Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo organizar un Mel Prep de carne. Como muchos lo estaban pidiendo, vamos a hacer un Mel Prep especial, esta vez de carne. Y para los que no sepan qué es un Mel Prep, les digo que es cocinar un día en la semana para tener un menú toda la semana. Entonces hoy vamos a hacer cuatro preparaciones con la carne que vamos a comprar, porque yo fui a un supermercado y había una oferta de bola de nalga, bola de lomo barra nalga para milanesa. Entonces como estaba en oferta, compré dos kilos y con esto vamos a hacer cuatro preparaciones que van a rendir para dos personas para comer durante toda la semana. Sepan que al final del video van a estar todos los ingredientes porque como vamos a hacer varios menúes, van a ser muy largos, pero van a llevar un par de ingredientes, así que eso va a estar al final del video o si no acá abajo en la caja de descripciones. Y ahora sí, empezamos. Para hacer el Mel Prep vamos a utilizar bola de lomo o nalga cortado para milanesa y lo que vamos a hacer es retearle todo el excedente de grasa de los bordes. Vamos a reservar cuatro bifes para una preparación, otros cuatro bifes para otra preparación, otros cuatro bifes para otra preparación y aproximadamente 800 gramos del restante de la carne. A los 800 gramos de carne aproximadamente los vamos a cortar en pequeñas tiritas como si fuera carne cortada cutilla para hacer empanada para hacer empanada de carne y lo vamos a reservar. A ocho bifes los vamos a aplastar con una masa y si no tienen, bueno, le ponen arriba a una bolsa y le pegan con un palo de amasar o con una botella o con algo que sea bien pesado. Para la primera preparación vamos a hacer milanesa, colocamos cuatro bifes en un bol, acá le puse ajo, perejil, orégano y un poco de aji molido pero esta parte no se grabó así que te lo voy diciendo. Le agregas cuatro cucharadas aproximadamente de harina, lo mezclas bien, lo mezclas bien y esto lo hacemos para que todos los sabores se queden impregnados en la carne y no queden flotando como siempre pasa cuando haces la preparación del huevo. En un bol colocas el huevo, colocas un poco de leche, le agregas un poco de mostaza, pimienta y sal, mezclas bien. Le agregas la carne y después la vas a pasar por pan rallado y como pueden ver todo el sabor se queda impregnado en las milanesas. Así que prueben esta técnica porque las milanesas le van a quedar más sabrosas. En una tabla colocamos un separador, colocamos una milanesa, colocamos otro separador y así vamos a guardar todas las milanesas y las vamos a llevar al freezer hasta que estén bien duras. Para la segunda preparación vamos a cortar un zapallo por la mitad, le retiras toda la semilla, le realizas unos cortes y los colocas en una placa, le colocas sal y pimienta, un poco de aceite y le vamos a agregar algunas ramitas de tomillo. Lo tapas con papel aluminio y lo llevas a un horno de 200 grados por 30 minutos. Y para aprovechar el horno vamos a hacer la guarnición de la tercera preparación, entonces vamos a cortar papas en cubos y también vamos a cortar patatas. la colocas en una fuente para horno que le pusiste un poquito de aceite, le agregas sal, provenzal y orégano, lo mezclas bien y lo llevas al horno por 30 minutos. Para todas las preparaciones vamos a cortar cebolla, cebolla de verdeo, morrón verde, apio y ajo, todo en brunua. Esta parte no la grabé porque los cortes ya los conocen, así que omitimos este paso. Para la segunda preparación en una sartén colocamos un poco de aceite, agregamos un poco de ajo, un poco de cebolla, agregamos un poco de morrón, un poco de sal, mezclamos bien y lo vamos a cocinar durante 5 minutos. Trascurrido ese tiempo le vamos a agregar la mitad de la carne cortada a cuchillo, dejamos cocinar 5 minutos, le agregamos un poco de cebolla de verdeo, cocinamos a fuego mínimo durante 10 minutos y por último condimentamos con un poco de pimentón dulce, mezclamos bien, así nos van a quedar los zapallos, le retiramos toda la carne y se la vamos a colocar a la preparación anterior. mezclamos bien y vamos a rellenar los zapallos. Por encima después le colocamos un poco de queso rallado, lo tapamos y lo podemos bordar ya en el freezer. Si te está gustando este vídeo te puedes suscribir a este canal porque todos los martes y sábados hay nuevos vídeos y si lo hacen acuérdense de activar la campanita de notificaciones y otra cosa más antes de continuar que he sacado un ebook que es un libro digital, si lo quieren comprar en la caja de descripciones está el enlace con toda la información por si lo quieren hacer. Para la tercera preparación vamos a cortar los bifes que no habíamos golpeado por la mitad. Lo vamos a pasar por harina. En una sartén colocamos un poco de aceite, le agregamos un poco de ajo, agregamos la carne y la vamos a sellar a fuego suave durante 5 minutos. Lo damos vuelta, cocinamos por 4 minutos más, le agregamos un vaso de vino, esperamos hasta que se evalpore el alcohol, le agregamos 2 cucharadas de mostaza, le agregamos un vaso de agua, una lata de arvejas y cocinamos a fuego mínimo durante 20 minutos. En un tamper colocamos la carne a la mostaza con toda su salsa y le agregamos la guarnición de papas y batatas al horno. Para la cuarta preparación, en un wok bien caliente y si no tienen, en una sartén colocan un poco de aceite, agregan el restante de carne cortada a cuchillo y lo van a cocinar durante 5 minutos sin revolver. Esto lo hacemos para que la carne quede bien sellada. Le agregamos una cebolla cortada en brunoise, un diente de ajo picado, una cebolla de verdeo y dos ramitas de apio picado en brunoise, agregamos un poco de sal, cocinamos por 5 minutos, le agregamos una berenjena y dos zapallitos cortados en juliana, y para aportar humedad le colocamos un tomate cortado en juliana. Mezclamos bien y lo cocinamos durante 5 minutos. Por último le agregamos un poco de salsa de soja y un poco de semillas de sésamo. Lo colocamos en el tamper y obviamente tiene que estar frío para que lo puedan guardar. Una vez que las milanesas están duras como una piedra, las colocan todos en una bolsa y la vuelven a guardar en el freezer hasta el momento de utilizarlas. Para la última preparación vamos a hacer niños envueltos, para eso vamos a mojar la miga de un pan en un poco de leche y lo vamos a reservar. En una sartén colocamos un poco de aceite y vamos a arrogar una cebolla, una ramita de apio y la cebolla de verdeo, todo cortado en renois. Lo cocinamos durante 5 minutos. Le agregamos la miga de pan remojada en leche, un poco de pimienta negra, sal y ajo en polvo. Mezclamos bien, mezclamos bien, le agregamos un huevo, mezclamos y por último le vamos a agregar un poco de queso rallado. Agregamos un poco de relleno en la parte más ancha de nuestro bife, esto es importante, y vamos a enrollar. Y para que no se escape el relleno lo vamos a cerrar con un palillo. En una sartén colocamos un poco de aceite y vamos a sellar los niños envueltos. En realidad tendría que ser 4, pero bueno hice mal el cálculo, pero quedaron 3 bien abundantes. Mientras se sella la carne vamos a picar el tomate que viene en lata. Se lo agregamos a la preparación anterior. Le agregamos el jugo que viene en la lata. Y le agregamos una medida de agua de la lata. Agregamos un poco de orégano y lo vamos a cocinar a fuego mínimo durante 25 minutos. Mientras tanto vamos a hacer la guarnición que es arroz. Para eso en una cacerola colocamos un poquito de aceite. Le agregamos una taza de arroz. Lo vamos a nacarar el arroz cocinándolo durante 1 minuto sin dejar de revolver. Le agregas 2 tazas de agua y lo vas a cocinar a fuego mínimo durante 20 minutos. Una vez están los niños envueltos lo vamos a colocar en el tupper. Así te va a quedar el arroz y si lo agregamos al tupper anterior. Es importante que la preparación la guarden una vez que está fría. Estos son algunos de los ingredientes que utilizamos. Para hacer el Meldan Pret. Pero la lista de ingredientes completos está en la descripción de este video. No se los pongo todos porque si no saben que este video va a durar 40 minutos. Así que en la caja de descripción ya saben están la lista completa de ingredientes. Bueno ya vieron que con 2 kilos de carne podemos hacer una variedad de distintos menúes. Yo hice solamente 4 pero bueno si quieren podemos repetirlo y hacer otras 4 o 5 menúes distintos. La guarnición por lo general van a ser los purés o también el arroz que es un comodín que se puede usar en muchas diferentes preparaciones. Eran 5 preparaciones. Yo dije 4 al principio pero hicimos 5 al final. Porque bueno se me trapa pelar las ideas. Pero bueno vieron que fueron todas fáciles económicas con cosas que tenemos en la heladera. No hay que comprar nada extraño que no se pueda conseguir. Salvo el vino blanco que quien no tiene vino blanco pero bueno. Salvo eso que es un poquito bueno si no toman alcohol lo reemplazan por caldo y no va a pasar nada. Pero vieron que es fácil, rápido y es una forma de organizarse en la cocina para tener más tiempo libre. Para aplicarlo en otras cosas y capaz que no les gusta estar en la cocina. Así que se ponen un día, se organizan, más o menos planean un menú y van a comprar al supermercado lo que tienen para ese menú. Si quieren que hagamos un segundo capítulo de estos con pollo, más específicamente con pechuga. Porque a mi me gusta la pechuga. Puedo comprar un pollo y hacer con el pollo varias preparaciones. Pero saben quien? Quien se lo va a comer? No se. A mi me gusta la pechuga. Así que si quieren que hagamos la versión del pollo, me escriben en los comentarios. Quiero el prep de pollo y me agregas el emoji del pollo o de la gallina. Como sea. Estamos. Si me quieres hacer alguna pregunta o mostrar algo por todas mis redes sociales, lo podes estar haciendo. También tengo una página de internet donde están todas las recetas. ¿Algo más? No, creo que nada más. Si les gustó este video, bueno. Yo qué sé. Dale me gusta. Ah, eso era. Si te gustó este video, yo sabía que me estaba faltando algo. Si te gustó este video, dale un me gusta. Le mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!